Mi nombre es Esther Beatriz May Vera, soy periodista originaria de Motul, Yucatán. Durante años me he dedicado al periodismo a partir de una línea editorial crítica en que doy cabida a la denuncia ciudadana con el fin de que servidores públicos atiendan mejor a la ciudadanía. Desde el año 2021 he sido víctima de intimidación y hostigamiento por parte de funcionarios del Ayuntamiento de Motul, actos que he denunciado ante la Fiscalía Estatal sin que dicho proceso tenga frutos. A pesar de que he sido víctima de afectaciones en mis propiedades y en mi honor por parte de funcionarios municipales, he mantenido la línea crítica de mi labor periodística, pero en junio del año pasado el oficial mayor del Ayuntamiento, Reinaldo Canul, me denunció por el presunto delito de difamación debido a que hice público los actos de intimidación en mi contra. El funcionario asegura que debido a las notas que he publicado sobre su persona como funcionario público le han negado préstamos porque mis notas le han generado mala imagen. El día 19 de noviembre se me vinculó a proceso por ese delito, a pesar de que hice énfasis en que no he hecho más que ejercer mi libertad de expresión y tengo pruebas de las que la acusación carece de sustento. Yucatán es uno de los pocos estados de la República que aún mantienen en su Código Penal este delito vigente y que ha sido utilizado para criminalizar a los periodistas y personas defensoras de derechos humanos, por decir la verdad. Hago un llamado al mecanismo de protección federal del cual soy beneficiaria que genere las condiciones para que mis compañeros periodistas y yo podamos ejercer la libertad de expresión sin sufrir represalias por servidores públicos o otras figuras públicas. De forma específica hago un llamado a la Defensoría de Oficio y a la Fiscalía Estatal de Yucatán para que analicen mi caso desde los más altos estándares y de acuerdo con las disposiciones constitucionales que protegen la libertad de expresión y con perspectiva de género.